...durante todo el día de hoy, mañana y el marco, seguiremos con las licitaciones. Todo lo que estamos sacando nos permite la ley hacer invitaciones restringidas a mínimo tres empresas. Entonces todas las empresas que estamos invitando son locales. Están en el sector sur, sur poniente de la ciudad. Estamos hablando de 10 millones de pesos en pavimento y 9 millones de pesos en auto.